Hola, hola mi gente chula, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les estaré mostrando cómo preparar unas ricas y deliciosas enchiladas cremosas poblanas, así como lo oyen, poblanas, que quedan riquísimas y se van a chupar los dedos porque quedan muy ricas. Y bueno, estos son nuestros ingredientes que tenemos por aquí. Vamos a estar ocupando una pechuga entera o dependiendo de la cantidad que van a estar ustedes preparando para su hogar. Entonces vamos a ocupar una pechuga entera, vamos a ocupar queso mozzarella o queso para quesadillas y nuestra estrella principal van a ser unos chiles poblanos para hacer como chiles rellenos, pero en esta ocasión no vamos a hacer chiles rellenos, sino que lo vamos a ocupar para nuestra receta. Yo aquí tengo la cantidad de dos, pero realmente serían como tres porque como ven este está demasiado grande. Vamos a estar utilizando crema, crema agria, crema ácida o crema sin sal, como ustedes la conozcan. Vamos a estar utilizando lo que viene siendo como una taza, que lo vamos a estar ocupando. Obviamente no pueden hacer falta las tortillas. Vamos a estar ocupando tortillas para nuestras enchiladas. Y aquí ya están otros ingredientes que van a ser tomatillo verde, miren. Yo aquí tengo cuatro y tengo dos chiles verdes de estos serranos, pues para darle un poquito más de sabor, para un poquito picocito. Y este también voy a estar ocupando dos ajos, una cebolla y cilantro. Y es todo lo que vamos a estar ocupando. Vamos a comenzar ahorita por poner a cocer la pechuga de pollo con un trocito de cebolla y ajo, ¿ok? Por aquí yo tengo mi olla donde he puesto a calentar la agua con un trocito de cebolla y un ajo. Y voy a estar agregando la pechuga. Ok. Yo creo que yo le voy a estar agregando otro trocito de pechuga, tal vez, para que así me alcance suficiente. Y vamos a dejar que esto secosa muy, pero muy, muy bien, mientras vamos a ir tatemando los jitomates, los tomatillos, perdón, y los chiles. Por aquí yo ya tengo mi cacerola donde voy a estar tatemando mis tomates y mis chiles. Así los voy a estar haciendo. Si no quieren hacerlos así en el comal o en una cacerola así, tatemados, los pueden, o sea, se le llama tatemados así los que son asados, ¿verdad? Pero si no los quieren asados, los pueden poner a cocer los tomatillos y los chiles, ¿ok? Ok. Y mientras vamos a ir asando también, este, los chiles poblanos. De esta forma vamos a ir asando, este, los chiles. Yo, así es como los doros, los aso, mejor dicho. Pero los pueden también poner en este, en una cacerola con aceite. Hay gente que así es como los asan. O en un comal. Yo a mí me gusta directamente así, este, en la lumbre, porque pues mi estufa es de gas. Pero si no tienen, pues ahora sí que busquen en la forma de que los puedan asar. Voy a terminar de asar esto para así mostrarles lo que vamos a ir preparando. También pueden poner, este, la cebolla y los ajos también a asar un poco para que no se les vaya a pasar mucho. Yo te voy a estar poniendo una tapadera para que se, se cosen por dentro. Una vez ya asado el chile que ya, este, asaron en el comal o donde sea, lo van a estar metiendo en una bolsa para que, este, se, el vapor lo vaya cosiendo por dentro y se despelleje muy bien a la hora de que lo vamos a estar, este, despellejando, quitándole todo el pellejo, ¿ok? Por aquí ya esto ya está listo, miren. Ya lo voy a estar ahorita apagando y lo voy a dejar tapado pues para que se termine de coser más, ¿ok? Miren. Miren, aquí ya tengo ya los, este, chiles ya que, este, sudaron, miren. Y se quita muy, pero muy, muy fácil, miren. De esta forma. Así, rapidito, se quita todo perfectamente sin ningún problema. Voy a terminar de, de, este, limpiarlos y, este, si gustan le pueden quitar las venas también. Yo se las voy a estar dejando porque a mí me gusta que tenga ese saborcito, picocito, por si en dado caso que salgan picosos. Pero si ustedes no lo quieren se lo pueden quitar, ¿ok? Voy a terminar de esto para así ir ya empezando a moler nuestras cosas. Miren, por aquí ya está, ya la pechuga ya está cocida y ya la voy a estar apagando, miren. Y vamos a estar utilizando tantito caldo de aquí de, de, este, de nuestras pechugas para moler nuestra salsita, ¿ok? Y bueno, vamos a comenzar por, este, agregar las cosas a nuestra licuadora, comenzando por el cilantro, los chiles, y el jitomate. La cebolla, obviamente, no puede hacer falta. Los ajos. Y le vamos a estar agregando también sal al gusto. También le vamos a estar agregando la crema, ¿ok? Lo de una taza. O la cantidad que ustedes crean que es necesaria. También le vamos a estar agregando también este juguito de, este, del caldito de, el pollo que este pusimos a cocer, ¿ok? Y ahora lo vamos a estar ya, este, moliendo para que así, guardarlo un poquito para empezar a deshebrar el pollo. Yo por aquí ya tengo ya, este, molida ya nuestra salsita y la vamos a estar, este, reservando para ahorita preparar nuestras enchiladas, o nuestras, este, quesadillas, quesadillas, oyo quesadillas. Ay, no les digo, pues, sí, enchiladas. Y este, vamos a empezar a desmenuzar el pollo, ¿ok? Vamos a comenzar a desmenuzarlo muy, pero muy, muy bien, de esta forma, para que lo empecemos a utilizar. Voy a terminar yo de, de desmenuzar el pollo. Bueno, mi gente chula, por aquí yo ya tengo ya todo el pollo destasado, este, deshebrado, quiero decir, este, listo ya para preparar, este, nuestras enchiladas. Por acá tengo ya la cacerola ya esté calentando, donde voy a estar comenzando a calentar las tortillas. Yo no le agrego mucho aceite, pero si ustedes quieren, le pueden agregar la cantidad de aceites que ustedes gusten. Nada más le vamos a estar dando una pasadita nada más a la tortilla para que se ablande con el aceite, ¿ok? Ahora sí que ya depende de la cantidad de aceite que ustedes quieran utilizar, pero nada más es una pasadita. Ahorita les voy a mostrar más o menos cómo debe de quedar la tortilla, pues, para que la podamos, este, moldear muy bien para hacer nuestras enchiladas. Aquí ya la tortilla ya se está empezando a poner blanditas y ya es tiempo de darle vuelta, porque no las vamos a estar dorando, simplemente las vamos a estar dando un medio bañito de aceite para que queden blanditas y agarren ese saborcito de aceite. Si no las quieren con aceite, simplemente las calientan en comando o en el microondas y luego ya van, este, ustedes haciendo sus, este, enchiladas, ¿ok? Voy a terminar yo de preparar todas las enchiladas que voy a estar preparando para así ir avanzando en el video y no se haga tan largo, ¿ok? Pero así es como debe de quedar, miren, blanditas. Por aquí ya están listas ya mis tortillas y ya las voy a estar sacando y las voy a estar acomodando en un plato, así de esta forma, miren, para irlas guardando todas las que voy a estar preparando, ¿ok? Y bueno, vamos a comenzar por preparar nuestros, este, enchiladas de forma de taquito, ¿ok? Le vamos a estar poniendo todo el queso encima, digo, el, este, el pollo, así de esta forma, miren, la cantidad de pollo que ustedes gusten. Solo le estoy poniendo una muestra de cómo se van a ir preparando. Yo ahorita voy a terminar de hacer todos, este, mis taquitos para mis enchiladas que voy a estar utilizando, ¿ok? Bueno, mi gente chula, por aquí tengo yo la cacerola, los voy a estar haciendo en una cacerola y también los voy a estar preparando en una charola para el horno, ¿ok? Para que ustedes vean, este, la forma que a ustedes les convenga mejor, ¿ok? Vamos a estar echando tantita, nada más de base, nada más de base vamos a estar quitando y vamos a estar metiendo nuestras enchiladas, de esta forma. Si ustedes quieren pueden dejar este también que hierva, ahora sí que como ustedes, este, prefieran, yo así es como los preparo y me quedan deliciosas. Vamos a meter todos los que quepan en este, en nuestra cacerola. Voy a terminar de meter todas las que voy a estar usando, ¿ok? Bueno, miren, yo aquí ya tengo la cantidad que me cabe en mi cacerolita y voy a estarle agregando encima. Esto debe de estar a juego lento, no debe de estar, este, tan alto porque si no, después se les va a quemar. ¿Ok? Voy a, este, a esparcer bien la salsita por encima. Por encima de nuestras, este, enchiladas. Así. Y le vamos a estar agregando el queso, ¿ok? Vamos a agregarle su quesito, miren, de esta forma muy, pero muy, muy bien. Por encimita para que así se deshaga y quede delicioso, delicioso. Y esto lo vamos a dejar a juego lento, muy despacito por si no tienen un horno o también lo pueden meter al microondas, pero no queda igual, la verdad, en un microondas no quedan tan ricas, ¿ok? Vamos a dejar que se, este, deshaga el queso. Por aquí tengo esta charolita, miren, ya está preparada. Esta se va a ir al horno, este, para mostrarles dos formas de cómo quedan las enchiladas de crema poblana, ¿ok? Vamos a meterla al horno un ratito. Miren, mi gente chula, por aquí ya están listas estas, ya, este, las he sacado del hornito, miren, y, este, y quedan muy, pero muy, muy ricas de esta forma. Creo que quedan mucho mejor que en la, este, cacerola. Ahorita les voy a estar mostrando las que tengo por acá, ¿ok? Miren, así quedan las de la cacerola. Y, como pueden ver, este, se tardan un poquito más para, para que se deshaga el queso, pero también quedan muy, muy ricas. Y ahorita las voy a estar acompañando, este, en un platillo. Otro les voy a mostrar cómo las voy a estar acompañando yo. Por aquí ya tengo mi plato servido, mi gente chula, miren, lo estoy acompañando con unos frijolitos refritos y un arrocito, pero mi estrella principal, aquí está, miren, son nuestras enchiladas, este, cremosas, poblanas, que están deliciosas, deliciosas. Y, bueno, mi gente chula, si les ha gustado este video, denle like, no olviden suscribirse para que no se pierdan los videos, que estaré subiendo próximamente. Y, papay. Y ahora lo voy a probar. Claro que, por supuesto, que desde luego que sí. Delicioso, delicioso. Papay.